¿Qué es el centro quirúrgico? ¿Qué es el centro quirúrgico? ¿Cómo terminamos? Todos cansados, agotados, pero felices porque estamos aprobando. Eso es lo ideal. Y lo que tenemos que visionar, graduarnos y invictos. Esa es lo ideal. Nosotros no tenemos una base teórica, ¿cómo podemos evidenciar nuestro quehacer diario de la enfermera dentro de un hospital, un centro de salud? A su vez, la teoría va relacionada con la práctica para poder generar nuevas ideas y nuevas teorías. Empecé con muchos miedos, porque en sí yo creía que enfermería era lo mismo que medicina. Y cuando me doy con la sorpresa de que no es, yo digo, ¿qué pasó? Y entonces yo digo, ¿ahora qué hago? Ya no puedo cambiarme porque ya estoy adentro, ya estoy en la carrera. Entonces, a continuar. Y así fue, ciclo tras ciclo. Primer ciclo con miedos, con cursos nuevos. Segundo ciclo también. Pero cuando ya empiezas el tercer ciclo, cuando ya te mandan al campo hospitalario, te mandan al hospital o te mandan a la cosa, ves que la realidad es muy distinta. Porque ya tienes un contacto con el paciente, con alguien más que necesita de tu apoyo. Y es ahí donde radica el cuidado que nosotros realizamos. Ojo, no somos una mano derecha de nadie, somos un cuerpo completo. Entonces, tenemos que fornarnos bien en lo que queremos realmente hacer. Enfermería se apertura a campos actualmente en los consultorios con la nueva ley que ha salido. Entonces, ya tenemos un enfoque ya empresarial a lo que queremos hacer hacia el futuro. Bueno, la universidad solamente te pone el 5% y el 95% lo pones tú. Como bien mencionó también, nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos porque solamente no abarcamos la asistencia. También podemos ir a la red administrativa. Y he podido observar en nuestras distintas prácticas, con el pasar del tiempo y de los ciclos, cómo son las enfermeras, ¿no? O los mismos pacientes, lo que ellos refieren. Entonces, siempre nuestros profesores nos alientan a ser la nueva generación, a tener ese empoderamiento y liderazgo, tanto en lo administrativo, asistencial, investigación también, y docencia, ¿no? No está de más. Cinco años y ni un día más. Eso quiere decir que desde el momento que yo empiezo mi carrera, yo tengo que saber cuál es mi carrera. Esa carrera es cinco años y esforzable para no quedarme ni un día más en la universidad y aprovechar esa experiencia. Porque esa experiencia en la universidad es única. Y a cualquier estudiante que termina los cinco años y no ha aprovechado como debe de ser, ya no hay tiempo atrás para regresar. Ya te formaste en el profesional que decidió o no decidió, que estuvo en duda, que estuvo acierto, te formaste en tus cinco años. Los que están comenzando tienen tiempo. De decidir ahora qué profesionales quieren ser en adelante. Una enfermera que ve, va a dar un cuidado integral a su paciente. Si una enfermera no se educa a ella, no sabe lo que es el cuerpo, la función patología, no va a dar la atención que debería darle, una atención óptima. Es decir, que toda esta relación... Es obvio que nosotros tenemos que llenarnos de muchos conocimientos, pero si yo no soy una persona amigable, yo no voy y si me preocupo por el paciente, le pregunto cómo está, sonrío, todos mis conocimientos, entonces no nos voy a poder impartir con esa persona, porque es una persona, un paciente que está sufrido, está atravesando un proceso de enfermedad, le encanta que le escuchen, que le sonríen, que le deben parar el daño, porque está muy sensible. Y es que es una persona con mucho conocimiento, pero no tengo esa humanidad, no soy humanizada, no soy de un trato humanizado, no voy a poder llegar a esa persona. Entonces, en cualquier hospital que nos encontremos, de salud, bien, salud, una clínica, vale mucho eso. Esa es la felizidad, es la realidad, los valores... ¡Gracias!